Y bueno, qué felicidad, estamos en la sala llena, que hoy día podría estar con todos ustedes compartiendo por el décimo sexto año consecutivo, la edición 2019 del Ecuador Fashion Week 2019. Bueno, en esta oportunidad es mi noveno año, quinto año, produciendo este evento, y bueno, me siento súper feliz porque volvemos otra vez a la vitrina de la moda a nivel nacional e internacional. Yo realmente me siento muy feliz porque veo caras conocidas, veo gente que sigue apostando al talento nacional y proyectando los nuevos talentos no solo en el diseño, también en el modelaje, en la estética y en la belleza. Vamos a disfrutar tres días espectaculares a partir de las diez de la mañana y hasta las diez de la noche de moda, arte, música, por supuesto, los espectaculares Huffer Party inician la noche de hoy y por supuesto, el cierre con la participación de más de cuarenta y cinco pasarelos a nivel nacional e internacional y cuarenta modelos invitados de diferentes países. Además, tenemos un backstage con más de cien modelos que vienen de diferentes localidades porque este año tuvimos la oportunidad de viajar a diferentes ciudades como fueron Machala, Quito, Cuenta, que también estuvimos en Manta, en la provincia de Maraví, en el Ecuador Fashion Tour y vamos a tener talento de todos los rincones del país. Voy a pedir por favor al audio que me haga un poco de retorno para podernos escuchar mejor y bueno, yo sé que ustedes están aquí porque quieren saber qué es lo que tenemos preparado de la noche de hoy en lo que es la inauguración de esta décima sexta edición. Yo quiero llamar para darle inicio y darle la formalidad que merece a esta pasarela en el Salón Constitucional del Sheraton Four Point de la ciudad de Guayaquil a la mentalizadora de esta puesta en escena y producción. Una mujer cuyo nombre es círculo e ícono de la belleza, moda, glamour, don aire, dedicación y profesionalismo. Como es mi gran amiga, por supuesto, y empresaria, quiero pedir un fuerte aplauso a la señora Cecilia Nieme Sánchez, presidenta del Ecuador Fashion Week 2019. ¡Gracias! 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 Buenas noches, señores amigos, familia el fallo público que realmente creo yo lo podemos hacer por 16 años es porque es un trabajo político, estamos hablando de 16 años de esfuerzo, de trabajo, de lucha realmente el día de hoy me siento tan honrada y tan feliz primero antes que nada por tener a una mujer a quien he admirado toda mi vida una mujer excepcional una mujer que la lucha todos los días que se levanta y da lo mejor de ella muy pronto la vamos a tener en este escenario pero es uno de mis yo digo que en la vida tú tienes un top y también tú dices no quiero ser así cuando tú dices quiero parecerme a alguien esta noche se hace realidad un sueño de tener a la señora Gloria Gallardo entre nosotros, querida Gloria muy pronto aquí gracias por acompañarnos sus grandes amigos nos acompañan toda esta juventud maravillosa todos los jóvenes queridos amigos de todo nivel del nivel político, del nivel industrial, empresarial del punto del moderno, del punto de la moda yo me siento solamente puedo decirte me hizo honrada y quiero agradecerte públicamente por estos meses años que te has parado aquí junto a mí para sacar adelante este evento que es la razón de mi vida gracias a todos con los aplausos y bueno si en realidad quiero sentirme un poco directo y decirles que realmente esta fue mi casa la matriz la que me dio la oportunidad de crecer no solo el ámbito de la moda y la belleza ella fue la que me dio esa patadita de la buena suerte y un día me dijo ¿sabes qué? tú vas a animar al principio me voy a ir de nervio les comento y tengo que serles muy muy honestos pero ahora es parte de mis pasiones y la verdad que disfruto poder comunicar poder darles toda esta información y por supuesto seguir apostando por el talento nacional siempre he dicho soy venezolano de nacimiento bajo mi país pero me creo un ecuatoriano más porque sé que hay mucho talento aquí para exportar no solamente a nivel de Latinoamérica y del mundo y hablando de Latinoamérica Cecilia quiero recalcar que Cecilia es vicepresidenta de las semanas latinoamericanas de la moda por eso tenemos alianzas estratégicas con más de 10 países y en esta oportunidad tenemos invitados desde Bolivia por la alianza estratégica entre el Bolivia Moda también a la gente y damos la bienvenida a la gente de Colombia que vienen y están representando la alianza estratégica que hay con el Cartagena Fashion Weekend y con el Barranquilla Fashion Week y bueno un sinfín de pasarelas además tenemos también la participación de ecuatorianos exitosos en el mundo en Estados Unidos tenemos una invitada guapísima que viene desde Nueva York Giovanna Real con una conexión de transcribario espectacular y por supuesto también tendremos a Dani de la venta desde Canadá otro ecuatoriano que está triunfando desde hace más de 20 años en esta hermosa ciudad como lo es Ontario, Canadá pero bueno vamos ya a la parte formal y creo que es el momento que iniciemos con la condecoración oficial a nuestra madrina oficial del evento ella ha sido una mujer que ha trabajado por más de 20 años en el área del turismo ahora está por algunos años como directora del área de turismo de la municipalidad de Guayaquil así que yo voy a dejar Cecilia que tú hables un poco más de la trayectoria de esta mirable mujer y por supuesto vamos a iniciar con la entrega oficial de la placa que la acredita como madrina oficial de la edición 2019 del Ecuador Fashion Week una mujer que no le ha tenido miedo a nada una mujer que ha sido madre de cuatro hijos tres mujeres maravillosas y tuve el gusto de poder graduarme con tu hija Manuel con la Yogi una mujer que tiene 11 nietos una mujer que se levanta todos los días para decir soy Guayaquilena de corazón y que entrega todos los días lo mejor de sí hace poco conversábamos en el lobby del Sheraton y me decía yo ya no ya no me voy ni fuera porque al día siguiente tengo que levantarme y trabajar y la recuerdo desde el noticiero de Coavisa donde primero fue la se podría decir la imagen de la mujer ecuatoriana frente al mundo y después la directora de noticias algo sin precedentes en la historia de Ecuador y de Latinoamérica una mujer a la cual me la encontré en el baño de un concierto donde María Conchita Alonso hace muchos años cantaba una noche de copas una noche loca y yo con mi cámara análoga de esas que ahora todo el mundo quiere tener le digo por favor regáles una foto y ella estaba vestida con un saco amarillo sol y me vestí y le dije como la pido mi querida Gloria quisiera ser con usted entregarlo todo en la pasarela en el mundo de la televisión usted es mi líder y yo quiero llegar a ser algo especial quiero recibir con un fuerte aplauso por favor a mi ídolo la señora María Carlos Zavala buenas noches a todos bueno después de oír estas maravillosas palabras de Cecilia tengo un sentimiento tan hermoso para ella no de ahora de siempre y le decía abajo cuando ya estábamos esperando para subir yo le decía no voy a decirte por qué estoy aquí porque realmente es difícil para mí venir a eventos de la noche porque estoy acostumbrada a acostarme temprano porque amanezco muy temprano y trabajo bastante pero yo vine porque porque una mujer con ella que se ha superado tanto que ha trabajado tanto que ha luchado que ha llegado a ser lo que es ella hoy merece el apoyo y no solamente de mí como su amiga sino como funcionaria municipal que maneja el turismo en la ciudad que representa a la alcaldesa en el directorio y que definitivamente tiene el deber cívico que nace del corazón apoyar a una persona que definitivamente trabaja por la imagen del Guayaquil por la imagen del país y que ha logrado mantener un evento con éxito ¿para qué? para generar oportunidades y eso es importante en un evento como este que Guayaquil ha apostado muchísimo y que hoy nosotros somos estamos entre las ciudades top de destino de ferias congresos y convenciones ganando el puerto de la y esto como el destino que más creció en Latinoamérica y en el mundo en un año dos mil dieciocho 500% y del puerto 42 pasamos al puerto 16 entre 545 ciudades y eso es importante que nosotros con ustedes estamos tan involucrados en este tema que realmente ¿cómo lo voy a valorar el esfuerzo de ella? porque hacer un congreso hacer una una convención demanda de tanto esfuerzo de tanto lección de tanta visión de tanta generosidad ¿para qué? para respuestas y para que venga la experiencia a compartir con quienes con los que empiezan y para que todos aquellos involucrados en este caso en la moda tengan la oportunidad de participar de tener un escenario para producir su talento de crear y al mismo tiempo de generar oportunidades hacer un evento como este es generar una gran cadena de valor una gran cadena de valor económica y una gran cadena que es lo más importante de oportunidades de experiencias de aprendizaje y así es la única forma en la vida de crecer y hacer realidad nuestros sueños se siga siga adelante este mismo es que se nada a muchas mujeres maravillosas estoy llorando como locas es contigo porque me quieran el corazón todos los días como yo levantarse arreglarse ponía en serena como ella un aplauso de esta mujer es la cara de una ciudad y de un país muy fácil no se ha conseguido porque nos vamos sí exacto por eso yo lo único que quiero decirles es que valoren todo el esfuerzo que ella hace apoyenla por seguir adelante y por otro lado dejarles un mensaje que es importante que yo siempre lo partigo todo en la vida podemos lograr no hay barrera y obstáculo cuando nos impulsa el amor y la pasión con lo que hacemos soñar en grande para construir en grande que Dios los bendiga wow realmente si la innovación debe ser requiere todas las instituciones de la moda del turismo presentes en este tratamiento que promueve la belleza por supuesto del turismo como dijimos presentes de todos los sectores del país y bueno señora Gloria Gallardo vamos a iniciar con las sorpresas de la noche vamos a ir haciendo todos los presentes por favor y yo voy a hacer lectura de la placa nominativa por medio del presente acuerdo quienes conformamos la comisión administrativa de escenas modernos y la directiva principal del Ecuador Fashion Week a cargo de esta su directa amiga señora Cecilia Nimes Sánchez nos complacemos en distinguir como madrina oficial del Ecuador Fashion Week 2019 a la señora Gloria Gallardo Zavala debido a sus altas cualidades acciones y trabajo al servicio de la comunidad guayaquileña como distinguida y exitosa presidenta de la empresa pública municipal de turismo relaciones internacionales y promoción cívica también por su impulso y trabajo en pro de transformar al pueblo principal en una ciudad ícono emblema y falo de la cultura democracia progreso civismo al igual que por ser difíciles de grandes obras planes y gestiones a favor de los jóvenes la familia del turismo y la promoción cívica en la bella y larga ciudad de Guayaquil hoy y siempre toda nuestra magnitud y reconocimiento tecnóloga Cecilia Nieves Sánchez presidenta del Ecuador Fashion Week 2019 Guayaquil miércoles 4 de septiembre del 2019 fuertes los aplausos una vez más y aquí esperamos esta placa no placa alguien que no es ecuatorial o que también es de su tierra tiene algo muy especial para ti quiero llamar al artista al pintor Leo y su padre que nos acompañe por favor en el escenario porque hemos creado algo especial como él ha creado algo especial para ti le damos por favor bienvenido es un honor estar cerca de ustedes y con mucho amor y sueño porque como símbolo de de su entrega y en la parte de atrás un mensaje muy especial esto resume lo guayaquileña y mujer especial que eres de atrás por favor si lo sostienen le antes para que lo puedan leer una mujer luchadora tiene infinitas entregas por un reloj y te voy a pedir gracias gracias por tanto amor realmente esa es la recompensa más grande en el servicio público recibir tanto amor de la gente por eso me siento satisfecha de haber venido gracias y vamos a pedir por favor a camila que haga entrega de también algo muy especial tenemos un regalo por parte de una diseñadora internacional que esperamos con mucho cariño ella es parte del grupo de diseñadores que vienen al Ecuador Fashion 2019 me refiero a Jessica Sánchez que te envía un hermoso bolso tejido en algodón y trabajado por artesanas colombianas en nombre de todas de todas estas mujeres fantásticas realmente una vez más gracias porque esto es la oportunidad precisamente de los primeros lados el talento la creatividad y ser testigo de esto me llena de emoción que Dios que le diga que quien hace estas cosas que verdaderamente Dios las bendiga que siga el talento que siga la inspiración que siga la creatividad pero tenemos algo más para estar mi querida queremos pedirle por favor a Erika Abad en representación de los emprendedores de las jóvenes emprendedoras que te ha hecho algo muy especial hola soy muy orgullosa de que me hayan dado la oportunidad de representar a los emprendedores y también me siento muy orgullosa de haber hecho este arte para usted conmigo en el Ecuador y lo puede de hecho un diseño pues que tiene varias palabras en su resina por ejemplo joy cheer cheer home lo cual da una elegancia de que me hayan 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 todas ellas son mujeres maravillosas tenemos más de 15 emprendedores el día de hoy chicas y chicos que han hecho con sus propias manos trabajos este es un pequeño ejemplo gracias gracias a todos gracias el emprendimiento es tan importante para los jóvenes ya que el municipio está apoyando muchísimo a los jóvenes para que puedan realizar sus sueños y que sus proyectos se hagan realizados pero tenemos algo más algo muy especial así es hoy en el barco inaugural de la semana oficial de la moda la belleza estética y salud sin lugar a dudas le damos un gusto y cálido homenaje a cerebres y reconocidos hombres y mujeres quienes son cuyo trabajo legado en el lector y constancia brindan lo mejor de su espíritu corazón y servicio a nuestra ciudad a nuestro bello Ecuador y quienes recibirán toda nuestra condecoración y gratitud a través de la entrega de las precejas y certificaciones de los reconocimientos el orden de la rosa dos mil diecinueve destacándose la selección y premiación a las siguientes figuras y personalidades vamos a iniciar con la primera personalidad que la tenemos aquí en pasarela señora Gloria Gallardo Zavala reconocimiento al orden de la rosa por turismo e innovación cuéntenos a la voz vamos a leer el reconocimiento por medio del presente acuerdo que conformamos la comisión administrativa el reconocimiento orden de la rosa y a su vez a la directiva principal del Ecuador Fashion Week nos complaceamos distinguir a la señora Gloria Gallardo como gana de hora de la nominación e insigne emblema reconocimiento al turismo e innovación debido a su constante y permanente trabajo al servicio de la comunidad guayaquileña a su vez tomando en cuenta una profunda convicción por el incentivo de los valores culturales y cívicos del puerto principal a través de la producción de grandes eventos y festivales tales como Reina del Carnaval de Guayaquil la Feria del Libro el desfile náutico la Feria Raíces y la Feria del Guayaquil de igual forma por su noble gestión impulso y legado en pos de consolidar el puerto principal como una ciudad ícono emblema y faro de cultura progreso y empresa un gran aplauso a vuestra distribuida prelectual de nueva Cecilia de los años en primer lugar este sacrificado por favor con mucho cariño vamos a hacer un poquito más adelante para hacerte yo tenía la imposición de esta contemplación que tiene su historia el Orden de la Rosa que viene de un famoso baile que la famosísima también baile la redundancia de Grey Kelly realizó en los años cincuenta y sesenta donde la esposa de un príncipe raniero hizo un famoso baile el baile de la rosa que actualmente se sigue haciendo con rosas ecuatorianas porque realmente es algo tan reconocido a nivel mundial las rosas ecuatorianas tienen fama prestigio y son las más bellas del mundo a mi parecer de eso y precisamente hace siete años atrás compré la franquicia para dar estos reconocimientos pero esta es la primera vez que se puede hacer realidad este sueño y es la primera ecuatoriana que recibe esta condecoración que es enviada con toda la historia de la personalidad de cada país y es aprobada por un grupo de personas insignes y muy especiales que entregan este reconocimiento en especial tenemos ya aquí por favor le voy a pedir a Camila un aplauso para Camila guapísima ella fue elegida en un caso y nos puede escucharla bueno aquí está la barra de la rosa en una medalla espectacular mañana en oro dice señora Gloria Gallardo ganadora categoría turismo innovación Ecuador Fajón Guayaquil septiembre dos mil diez nueve muchísimas gracias gracias ya no tengo palabras solamente decirles que todo lo que he recibido es una bendición de Dios y cada día me convenzo más que dar es dar felicidad y quien da recibe a manos llenas y todos estos reconocimientos que hoy tú me estás dando querida Cecilia son para mí una especie una especie de bálsamo y un impulso y un impulso de energía maravillosa para seguir trabajando en sus llamadas ciudades por aquí con hermosas familias por todos ustedes que son parte de esta ciudad por mi país y seguir adelante siempre sabiendo como les dije antes que los sueños se hacen realidad gracias gracias pero como toda mujer en sí me necesito un compañero hay alguien que también a lo largo de estos años ha hecho una obra increíble y el tema de este año como te lo comenté es precisamente el femicidio y quisiera que mi querido Edison hable de esta persona que yo quiero tanto que ella también va a estar con nosotros él es doctor él es una persona que ha ayudado a mujeres que pensaron que su vida había acabado literalmente por haber sido atacadas descubridas y realmente conmocionadas y casi al borde de la muerte resucitadas por esta persona a quien yo quiero tanto igual que a su familia y a su esposa a quien no puedo conocer así es así que no vamos a perder más tiempo y vamos a darle la bienvenida al doctor Hernán Pérez Montesinos reconocimiento a los de la rosa en estética y solidaridad bienvenido mi querida Bernarda por favor acompañe por favor querida Gloria el doctor ha salvado vidas y esta noche vamos a tener que vamos a invitar a que nos acompañes para ver esta pasarela de mujeres que realmente han rompo esquemas porque ellas han salido de lo más profundo de la depresión gracias a que mi querido doctor Hernán Pérez Montesinos logró reconstruir sus rostros sus acciones y su cuerpo su esposa su esposa Renata es un pilar de fortaleza y de yo diría yo diría que tú aportas ese impulso para seguir dando y dando cada día más por eso queremos que tú y tocas en este momento la condecoración en la orden del gran caballero del orden de la rosa a nuestro querido Hernán por medio de la presente y el presente acuerdo que conformamos la comisión administrativa de los reconocimientos del orden de la rosa y a su vez la directiva principal de Ecuador Fashion Week 2019 representada a nivel latinoamericano por su directa amiga Cecilia N.M. Sánchez nos compracemos en distinguir al doctor Hernán Pérez Montesino como ganador de la nominación e insignia emblema de reconocimiento a la estética y el alto índice en el marco de la premiación orden de la rosa debido a sus altas cualidades en acciones y trayectorias en el ámbito de la cirugía estética y recostativa a su vez por sus dones y cualidades de trabajo social caridez humana y orden benéfico a nivel local y nacional un gran aplauso a vuestra distinguida trayectoria y brazo amigo firma tecnóloga Cecilia N.M. Sánchez para ti lo mucho cariño y para tu esposa que siempre te he dicho debe estar siempre junto a ti porque es la juventud la alegría y definitivamente es tu mayor fan bueno muy buenas noches a todos primero agradecerle por su presencia y por mi honor y que y y y y